Esto es el Mujer del Mujer Las brujas de Meningtree es un relato ficticio de los juicios de brujas de Excess en 1645 e incluye extractos de las actas del juicio desarrollados en el relato imaginario de una de las mujeres acusadas, Rebeca West, de 19 años. Aunque las primeras escaramuzas de la guerra civil fueron lejos de la costa de Excess en 1643, cuando comienza la novela una profunda sensación de desestabilización invade el país. Este es un tiempo al revés. Si el arenca y la trucha salieran de los arroyos y volaran como pájaros, no sorprendería a nadie, porque el día del juicio de Dios seguramente está cerca. Los hombres de Meningtree han ido a pelear. Hay escasez de alimentos y el amenaza de hambruna. Las mujeres se ganan la vida con la tierra y el agua. Y en esa mezcla combustible viene el enigmático Matthew Hopkins, el hombre que será conocido con el nombre del general Witchfinder. Les comparto la portada del libro, recomendado por cierto, pero ahora viene... El diario de los juicios generales de Witchfinder, histeria de caza de brujas en Inglaterra. En 2010, un diario de 350 años que se hizo público por primera vez, detalla el terror que enfrentaron las víctimas de las cazas de brujas de Matthew Hopkins, el general cazador de brujas, durante la guerra civil inglesa. Entre 1645 y 1647, los historiadores creen que la sangrienta cruzada del auto denominado Witchfinder general en el East Argelia resultó en la ejecución de más de 100 mujeres. El diario está escrito por el puritano Nehemia Wellington, quien cuenta cómo se encontró un supuesto atelarre de bruja en el pueblo de Meiling Tree en la década de 1640. Cuenta la historia de una niña que aparentemente admitió haber tenido una cópula carnal con el diablo, después de que él apareció en su dormitorio con la forma de un hombre joven. La confesión de una joven de ex-sex llamada Redeca West implicaba a su madre, Annie, en brujería, salvar su propia vida, pero condenaba a su madre a la horda. Pero hablaremos del trabajo de Matthew Hopkins. Fue un cazador de bruja inglés cuya carrera floreció durante la época de la guerra civil inglesa. Afirmó ocupar el cargo de general Witchfinder, aunque ese título nunca fue otorgado por el parlamento. El trabajo de Matthew Hopkins resultó en la ejecución de decenas de mujeres inocentes de la aldea por supuestamente asociarse con el diablo. La carrera de búsqueda de brujas de Hopkins comenzó en marzo de 1644 y duró hasta su jubilación en 1647. Durante ese periodo, él y sus asociados fueron responsables de que se ahorcara a más personas por brujería que en los 100 años anteriores, y fueron los únicos responsables del aumento de juicios de brujas durante esos años. Se cree que fue responsable de la muerte de 300 mujeres entre los años de 1644 y 1646 en los juicios de Mining Tree en el pueblo natal de Hopkins. Se encuentran entre los más notorios de su brutal campaña. La sospecha había recaído sobre la aldeana Elizabeth Klerk y Hopkins fue designado para interrogarla en marzo de 1645. También fue examinada en busca de marcas del diablo, como verrugas o lunares. Torturada en el castillo de Colchester, Rebeca, se derrumbó y nombró a varias otras mujeres, incluida a New West y la hija Rebeca. Ya se les culpaba de la muerte de dos niños. El relato dramático de Rebeca fue dado en su juicio en James Fork en julio de 1645. Wellington escribe, cuando ella, Rebeca por supuesto, miró al suelo, se vio envuelta en llamas de fuego y tan pronto como se separó de su madre, las torturas y las llamas comenzaron a cesar. Tan pronto como su confesión terminó por completo, encontró su contentamiento, dicho por el escrito, tan satisfecho y liberado de todas las torturas que se consideró la criatura más feliz del mundo. Sin representación legal, todos menos Rebeca fueron declarados culpables y un total de 19 mujeres, incluida Claire, fueron a la horca. Se cree que Wellington basó su relato en panfletos contemporáneos, murió en 1658. Ahora el viejo diario mantiene en Thornton Hall, Chelsea y lo están haciendo público en equipo de la biblioteca John Reynolds de la Universidad de Manchester que está digitalizando el diario. Esto, mis cuervitos, se me hace más novelesco que la novela del inicio, los relatos de Wellington en dicho diario, pero tan cierto fue que costó la vida de más de 300 mujeres en esa época. Si bien la desaparición de Hopkins sigue siendo un misterio, aunque gran parte de su vida es un libro abierto bien documentado, un relato de William Andrews, un escritor del siglo XIX sobre el folclor de Isaacs, afirma que Hopkins fue acusado de robar un libro que contenía una lista de todas las mujeres de Inglaterra, que supuestamente obtuvo mediante brujería. Hopkins declaró su inocencia, pero una multitud enojada lo obligó a someterse a su propia prueba de matación. Algunos relatos dicen que se ahogó, mientras que otros dicen que flotó y fue condenado y ahorcado. Sin embargo, no existen registros de su juicio. Según la leyenda local, se dice que el fantasma de Hopkins acecha a Mistley Pond. Aparentemente, se ve una aparición con ropa del siglo XVII deambulando por la localidad, particularmente los viernes por la noche, cerca de los abad de las brujas. Esto fue el Inglaterra del Cuervo. Suscríbase, suscríbase. ¡Gracias! ¡Fíjate! ¡Gracias! ¡Gracias!